Es uno más de los que han conformado el Plan de Infraestructuras para la Seguridad aprobado por el Gobierno de España en 2019, dotado con 600 millones de euros, a los cuales hemos podido añadir, fruto del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, 400 millones más también para incidir en la recuperación, para incidir en la eficiencia energética de todas nuestras infraestructuras de seguridad. Creo que esto es una obligación y un deber de los poderes públicos con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la sociedad en general. Y quiero agradecer también que todas estas infraestructuras conseguir y llegar a esto es también fruto del esfuerzo de la cooperación y coordinación del conjunto de las instituciones. Gracias.